¿Sí? Pero como las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas, el Señor me dio oportunidad. Y hoy aquí estoy predicando. Eso es lo que el Señor quiere ir contigo. Si tú te arrepientes de corazón, de que tú tomes decisión hoy, ¿Quién eres en Cristo? ¿Qué identidad tienes tú en Cristo? ¿Qué identidad tienes tú? ¿Somos fariseos o somos hijos de Dios? Hay personas que dicen, no, pastora, yo alguna vez ando con cristianos y la gente del mundo se comporta mejor que la gente cristiana. Y me da vergüenza, hermano, cuando me dicen así, yo digo, Dios, eso no pasa aquí, todos son íteros, en otras iglesias. ¿Amén? Hay hermanos que quitan plata prestada, mañana te la pago, y se van de la iglesia porque no pagan. Y se queda el nuevo creyente esperando y se convierte en nuevo creyente. Y el hermano que conocía del Señor que lo pastoreó, se fue por mala paga. Eso pasa en iglesia, hermano. El demonio, préstame, préstame, préstame los zapatos, préstame la camisa, préstame, préstame. No, hermano, cuando usted se pone ropa de otra gente, le viene la transferencia de esa persona. Es como el violín. Que usted le presta la ropa a la violinúa o al violinúa, téngalo por seguro que a la semana tiene violín. Así. Su ropa es suya. Amén. Sus zapatos son suyos. Porque usted se desvía del propósito de Dios poniéndose otros zapatos que no son, sino de gente que baila, que va a disfrutar y que va a hacer cosas que al Señor no le agrada con sus zapatos. Amén. No sé a quién le está hablando. Aleluya. Dígame las personas que quitan fiado. Prefieren irse y no pagar. Amén. Yo no sé por qué me desvíe por aquí, pero Dios sí sabe. Amén. Fíame. Amén. La característica de un verdadero cristiano es fiel, obediente, íntegro, sujeto, amable, responsable y sobre todo vive para Cristo en santidad. Y los frutos, esos son los frutos, hermano. ¿Quién es íntegro? Tontón con los íntegros. ¿Quiénes son íntegros aquí, hermano? Tontón con los íntegros. El que esté libre del pecado que tiene la primera piedra, hermano. Amén. Amén. ¿Sabes qué? A mí, cosa que a mí me choca, una persona con fachada. Dios no trabaja con fachada. Hay hombres que llegan con tremendos trajes y tremendo de todo, oro de todo, pero su corazón está podrido, podrido. Pero hay personas que, aunque venga con ropa, muchas veces rota, idiota, están más santificados que el mismo cristiano. Amén. Dios no trabaja con cara. Dios no trabaja con cuerpo. Él trabaja con tu corazón. Amén. Como tú eres. Como tú eres. Con eso es que trabaja el Señor. Yo siempre le digo, Señor, ya yo no quiero pasar por más desierto. Pero cuando nosotros le decimos al Señor, no quiero pasar, es por donde más pasamos. Por donde más pasamos. Cuando tú no quieras hacer algo, que no quieres orar, tiene que pararte a orar. Cuando tú no quieres decirle a tu esposo, te amo, tienes que decirle, te amo. Sí. Yo le doy gracias al Señor porque mis hijos están aquí conmigo. ¿Me faltan tres? Sí. Están las promesas. Sí. Y cada vez que yo veo a Roxy cantando, le digo, gracias, Señor, por mí. Cada vez que yo veo a Nelson predicando, le digo, gracias, Señor, por mi hijo. Cada vez que yo veo a la chinita hablando ahí, le digo, gracias, Señor, por mi hija. Gracias. Por eso hoy te sirvo, aunque sea limpiando las alfombras de la iglesia, aunque sea limpiando los baños, Señor, yo tengo que ser agradecido a ti. A mí no me gusta casi predicar, hermano. Ustedes más ven a mi esposo aquí. Pero cuando predico, le digo, Señor, yo no quiero que Tú me des mensajes fuertes. Pero es el Señor que lo da. No soy yo. Amén. Un verdadero cristiano, hermano, y leal son los que agradecen el puesto que Dios le da. Son los que agradecen. Yo siempre le digo, Señor, si todavía hay iniquidad en mí, quítamela, Señor. Desarraiga toda esa iniquidad que yo heredé de mi papá. Ya iba. Y yo cancelo y anulo y revoco. Porque ya yo llevaba ocho niños, imagínense, y tres a bordo. Y no era feliz. Pensaba ser feliz. Hay hombre que piensa ser feliz, que acuesta porque se toma una cerveza y se acuesta con cualquier mujer. Es feliz. Pues déjame decirte, es infeliz. Porque el único que te llena el vacío es Dios. La única que te llena el vacío es Dios. Mujeres que se acuestan con otros hombres, ¿qué deleite tienes de acostarte con otro hombre que tienes a tu esposo a tu lado? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay? Suciedad, inmoralidad sexual. No te conformas con tu esposo o con tu esposa. Son deseos de la carne. Por eso tenemos que quebrantar esa carne y decirle, oh Señor, yo quebranto y anulo toda cosa inmunda que viene a mi vida, a mi mente y a mi corazón. Amén. Cuando esos ataques llegan, tú tienes que cancelarlo, anularlo. Sabes que a mí no me gusta el pecado. Me da asco, hermano. Aquellas personas que cometen eso y le digo, Señor, si uno se siente así, ¿cómo te sentirás tú, Señor? Y sabes qué fuerte ver a las personas con una cara levantada como si fuera una gran cosa que hizo, hermano. ¿Ah? No tienen dignidad de manchar algo tan sagrado que es la palabra del Señor. ¿Ah? Eso es fuerte, hermano. Pero tenemos que quebrantar eso. Decir, yo muero hoy. Yo tengo que morir esos sacrificios, esas iniquidades que heredé. Por eso que hay pueblos de Dios que perecen, hermano, por falta de conocimiento, pero tienen más conocimiento que un nuevo creyente. Y eso no le agrada al Señor. Cada vez que yo tengo problemas con mi matrimonio, voy y le digo al pastor, pastor, ministra. Pero no son garrafales. Pero le digo, pastor, mi carácter. Es mi carácter. Muchas mujeres hoy en día no reconocen sino que le echamos la culpa a nuestros esposos porque mi esposo me descuidó, porque mi esposo me hizo esto, porque mi esposo me hizo esto. No, es por la naturaleza de uno que todavía no has quebrantado. ¿Amén? La mujer tiene que ser una mujer sabia, sujeta. ¿Cuántas mujeres sujetas están aquí? ¿Cuántas mujeres? Ya hay pocos, amén. Hay más mujeres que hombres y son pocos, amén. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Ya son pocas. ¿Cuántas princesas de Dios hay aquí? Que van a aprender a honrar a sus esposos. ¿Cuántos hombres hay aquí que quieren que sus esposos las honren? Son pocos tantos, porque ya van de las manos los caballeros aquí. hay algunos casados y algunos no casados. ¿Cuántos quieren que sus esposas los honren? ¡Sí! ¿Amén? Pues honrenlo ustedes a ellos. ¡Sí! ¡Sí! son para los dos porque muchas veces nosotros somos amargadas y ustedes muchas veces traen amargura también. Pero tienen que darle un paro de una vez por todas esa amargura. No es que mi esposo, el que yo tenía, me hizo esto. Y tú no me lo vas a hacer pero muera a ese pasado y viva el presente que Dios le muestra hoy. así, denle un aplauso. Si es para el Señor, besanme. Yo siempre le decía a mi esposo, le decía, es que mi primer esposo me hizo esto que me procáete a ti también. Siendo cristiana, hermano. Cristina, pues, poquito. ¿Qué? Sí. Poquito. Mi timita, hermano, para no echar mucho palo. Y yo le zapateaba y le decía, ay, pero es que tú si vas a dar a este hombre suelto. Y chocaba. Pero tuve que decirle al Señor, Señor, muéstrame cómo debo comportarme con mi esposo. Yo no puedo traer mi pasado al presente. Mi fracaso yo no lo puedo traer al presente. Yo no puedo decir, ay, porque es que el fulano me tocó, aquel me hizo y aquel me hizo. Entonces, es que vino otra vez el pasado al presente. No, hermano, porque usted no lo ha desarrollado en su corazón. La palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla la otra. ¿Amén? Si usted habla la palabra de Dios, ¿se está edificando con qué? No sabe. Amén. Si usted habla la palabra de Dios, ¿con qué está hablando? Se está edificando con la palabra de Dios. pero si usted anda con alguien que no lo edifica a mí, lamentándolo mucho, no puede. Yo tengo amigas que no conocen de Dios. Yo tengo amigas que anduvieron con la prostitución conmigo y en las drogas. y me he sentado con ella a hablar me he sentado con ella a hablar y muchas veces le digo, no, si vas a fumar conmigo no vas a estar aquí. Usted sabe que yo soy cristiana y todo. Usted me invitó para esta fiestecita, pero lamentándolo mucho, Yo vengo a compartir un ratito contigo y me vuelvo. Y ellas apagan el teléfono y botan el cigarro y dejan el aguardiente a un lado y hablan el rato conmigo. Porque usted tiene autoridad. Usted tiene que decir no. Si usted va a hablar conmigo, si yo, usted me invito a una fiesta, usted me tiene que dedicar un poquito a mí y después yo me voy. Porque es usted que marca la diferencia. Si un hombre viene a coquetear en un momento yo tengo mi esposo. No. Yo conozco de la palabra. Y empezar a decir te reprendo espíritus miedos. Pero si usted empieza a coquetear ahí el enemigo se le va a meter en su matrimonio y en su casa y en sus hijos. ¿Por qué muchas veces los hijos de nosotros son amaneados? ¿Por qué las hijas de uno todavía tienen unas iniquidades porque nosotros no les hemos dado el parado a nuestras vidas de una vez por toda el pecado? Usted tiene que hablar duro a su familia. El pecado a Dios no le agrada. La palabra del Señor dice que Él ama al pecador pero Él aborrece el pecado. Dios ama a aquel pecador. Dios me amaba a mí. Cuando yo consumía, cuando yo me acostaba con hombres que a Dios no le agradaba pero Él me amaba pero cuando llegué a los pies del Señor me dijo vete y no peques más. Vete y no peques más. Más vale no fuera conocido del Señor. Así te dice el Señor. Porque si tú lo conoces tú tienes que ser un hombre valiente y una mujer valiente. Y si no lo conoces pues vete y no peques más. Así. Pero hoy en día hay mujeres y hombres que se le atraviesa cualquier baboso o babosa y se acuestan y pierden la bendición. Hermano, ¿por qué no está sirviendo? No, porque es que no pueden. Hermano, ¿por qué está sirviendo? No, porque es que no es por la carne que usted no la ha querido sujetar. Amén. Amén. Amén.